¿Quién es el dueño del terreno? Yo soy. No, yo soy la dueña del terreno y tengo los papeles. Pues ahora sí que... Lo más que venga de patrón, no se permite. ¿Es tu patrón o no es tu patrona? De patrón. ¿Cómo se llama? Ahorita que venga hay que se presenten. Bueno, ¿y por qué tanto misterio? Cuando uno está haciendo las cosas con la verdad. Pero ese terreno no es de ellos. Ese terreno es mío. Y yo tengo los papeles y los documentos que lo avalan. Eso que están haciendo ustedes es totalmente arbitrario y ilegal. Me tiraron toda la barda, ¿eh? Ustedes van a construir su terreno o lo que quieran. Pero eso de ahí para allá es mío. Pues ahora sí que... Nada más ahorita que venga el señor ya... ¿Quién es el señor? Ahorita que venga... ¿Por qué no nos das el nombre? O sea... ¿Por qué no nos está autorizado? Pero ¿por qué tanto misterio? Si esto es legal, tienen que dar la cara. Si no fuera legal... Claro que no es legal. ¿No? Pues ahorita van a venir las autoridades. O sea... No, yo soy la que va a platicar. Yo soy la dueña Noel. Adelante. Así que no me hagas a un lado porque el terreno es mío. No, no. No sé de cómo creerlo. ¿Eh? No, es que no sé quién es. O sea... Yo vengo, paso por aquí, me tiraron la barda. ¿Quién es el baño? Pues somos nosotros. Ahí vamos a aparecer. Voy pasando y no está mi barda. Y están construyendo ahí. ¿Por como de parte de quién? No se preocupe, ya no se preocupe. Ya que vengo él, me platican. No es él. Me están diciendo que es la abogada.